He pasado todo este tiempo demostrando con pruebas y con testigos que yo no estuve en ese sitio ese día y eso se ha quedado meridianamente demostrado. ¿Qué hace el fiscal Landa acá? Agarra y dice, sí pues, efectivamente, Urresti no ha estado ahí, no se le puede acusar de ser el autor inmediato porque él no hay forma de ponerlo en el sitio y en el lugar. Pero, bueno, pues yo, IDL que me apoya, que me ayuda, mi corazóncito, este señor pues ya es político, posiblemente que según dicen va a ser hasta candidato, entonces pues yo tengo que acusarlo de todas maneras, ¿no? Y agarra y jala de los pelos las cosas y me acusa de inmediato, es decir, dice, a usted lo le estaba acusando de inmediato, que usted disparó, pero todos estos se han equivocado, pues. Y yo como fiscal acá, Supremo, puedo cambiar, pues. Entonces ya no lo acuso de inmediato, usted es el mediato, usted es el que ordenó. O sea, yo le ordené al comandante que ya ha sido, que ya ha sido, este, condenado. ¿Me entiendo? O sea, totalmente jalado de los pelos.